Hola que tal amigos de esta de 10, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Les vamos a agradecer por haber recibido bien en su video anterior Y decidimos salir otra vez Y estamos visitando la gruta de Xtacomisionan Está a solamente 2 kilómetros de Bolonchen Y vamos a saber más sobre su historia, sobre su leyenda Y no se despeguen, comenzamos La gruta de Xtacomisionan se localiza en el extremo noreste del estado de Campeche A 38 kilómetros al norte del municipio de Jopelchen Y a tan solo 2 kilómetros al suroeste de Bolonchen de Rejón La región donde se halla la gruta es conocida popularmente como los Chenes Nombre asignado a los pozos excavados desde la época prehispánica Y que permitieron el abastecimiento de agua a numerosos asentamientos que ahí se desarrollaron Etimológicamente Xtacomisionan significa mujer escondida Está formada de dos palabras mayas Xtacombil que significa cosa que es de guarda o se guarda Y Xunan señora principal, dama o mujer Lo cual su traducción más cercana al español es mujer escondida Las primeras noticias escritas de la gruta se remontan a mediados del siglo XIX Cuando el famoso explorador norteamericano John Lloyd Stephens la visitó en 1841 Acompañado de Frederick Caterwood y de varios pobladores de Bolonchen de Rejón Durante esa visita Caterwood elaboró dos vías litografías que dieron a conocer internacionalmente la gruta Y aún seguimos aquí Ya estamos sintiendo un poquito el fresco de la gruta Y si nos podemos dar cuenta aquí mira Podemos comenzar a ver las estalactitas que son todas esas piedras que caen de arriba hacia abajo Y se van formando a través de los siglos Y todas las piedras que van creciendo de abajo hacia arriba se llaman estalagmitas Y estamos entrando aquí ya a la gruta al llamado inframundo maya Todo lo que podemos ver estas piedras que están acá arriba es piedra caliza Todo lo que vemos de color blanco y es lo que se va moldeando con el paso del tiempo Y con el continuo goteo del agua Después de haber entrado por la boca principal de la gruta Estamos accediendo en el cañón del viento En esa parte podemos sentir una corriente, una leve corriente de aire Dentro de la gruta se dice que se encuentran siete cenotes o ríos subterráneos El primero se llama Chimesha que significa agua de chimeses o gusanos Chachakha significa agua roja El tercer cenote se llama Chokoha y se refiere al agua caliente El Akabha es el lugar de la penumbra Osilha el agua con nata o agua blanca Pukulha es agua con olas o mareas Y finalmente el Sayabha es el agua de manantial Todos estos cenotes fueron nombrados por los mayas de la región Quienes utilizaban estos cenotes para abastecerse de agua en tiempos de sequías Ya que el agua de los pozos de la población se secaba Existen varias versiones de la leyenda de esta convencional Existen varias versiones de la leyenda de esta convencional Cuentan las viejas historias que hace mucho tiempo en el lugar de los Itzaes existió una princesa maya Cuya belleza rivalizaba con el amanecer y con un espíritu tan puro que semejaba al agua de manantial En las fiestas de la cosecha la princesa era la encargada de depositar las ofrendas a los dioses En agradecimiento por el buen sol y la buena lluvia Un buen día al bajar del templo la mirada de la princesa se encontró con la de un joven guerrero Tan diestro en el manejo de las armas como en el juego de pelota Con solo encontrarse sus miradas conocieron sus almas Y quisieron vivir juntos esta vida Aún entendiendo lo imposible de la querencia Pues el destino de las princesas va más allá de los deseos Ya que un reino vecino la esperaba Entonces la princesa y el guerrero decidieron huir y burlar aunque sea por un tiempo a ese destino Y se dirigieron al lugar de los pozos, al lugar de los chenes En donde conocieron al amor a la sombra de la gran ceiba Su semilla cubrió la tierra fértil y ese primer y pequeño llanto despertó la sonrisa del cielo Entonces conocieron la felicidad Pero como todos sabemos el libre albedrío solo existe en ese breve lapso en que una estrella recorre el firmamento El destino alcanzó a la princesa y al guerrero La venganza los perseguía Las lanzas y antorchas buscaban por toquier a los rebeldes Pero el pájaro de la mañana dio aviso al guerrero Y buscaron escondite en el lugar de la bruja amiga La gran caverna les dio calor y cobijo por un tiempo Hasta que el odio encontró su camino Entonces las lanzas y antorchas descendieron por la gruta Y un favor pidió el guerrero a la bruja Que escondiera a sus bienamados de la venganza mientras él luchaba contra el destino Mucho duró su batalla Pero al final su sangre recorrió los vacíos de la caverna convirtiéndose en manantial Y la bruja cumplió su promesa Madre e hijo a salvo de las manos vengadoras Madre e hijo se convirtieron en piedra en este frío lugar Aguardando en calma a que regrese el guerrero a liberarlos A que la gruta se llene de calor Esperando a que regrese la felicidad a esta convencional Al lugar de la mujer escondida Y si les gustó el video Muchísimas gracias Por verlo hasta aquí Y no se les olvide escribir Comentarnos que les pareció Que si les gustó Si hay información extra que ustedes conozcan sobre la gruta Si la quieren conocer En caso de que no la conozcan Ya les invito a compartir el video Y nos vamos porque hay abejas ¡Esta idea es!